Sigamos con la historia de los franceses en Norteamérica. Te cuento que no todo fue gloria para ellos. En 1754, el gobernador de Virginia envió un pequeño grupo de colonos ingleses a reclamar las tierras que formaban el valle del río Ohio. El problema era que los franceses ya habían construido el Fuerte Duquense. Mejor dicho, ya habían llegado allá y llegaron primero. Uy, la que se iba a armar. A pesar de que había pocos colonos franceses, los ingleses, al mando de este señor, nada más y nada menos que Jorge Washington, ¿te suena? Fueron fácilmente derrotados. Otra consecuencia de esta victoria francesa es que los indios decidieron aliarse con ellos porque claramente eran más fuertes que los ingleses. Mientras tanto, en Europa, los ingleses y franceses se declararon la guerra por el poder a nivel global. Tanto ingleses como franceses querían nada más y nada menos que gobernar el mundo. Como si fuera de ellos, mejor dicho, como si fuera de alguien. En fin, en Europa se llamó la guerra de los siete años. En América, la guerra franco-india. Y en la India, la guerra franco-inglesa. Tantos nombres para una pelea ambiciosa y sangrienta. Inglaterra planteó la guerra en América. Y en 1755 envió un batallón de soldados llamados red coats o casacas rojas. ¿Por qué? Pues porque tienen casacas, chaquetas rojas, ¿cierto? Que eran muchos hombres vestidos de rojo. Pues, por supuesto, eran visibles a leguas de distancia. A pesar de la advertencia, este general inglés, el general Braddock, se lanzó de frente contra el fuerte Duquens, solo para ser derrotado por los franceses y sus aliados, los indígenas. La masacre fue total. Los ingleses terminaron huyendo e inclusive Braddock, este señor, murió. Los colonos ingleses en América se negaban a ayudar a la madre patria porque esto, pues, costaba dinero. Ellos, los ingleses que vivían en América, decían, mire, si Inglaterra nos pone la platica, nosotros hasta le ponemos soldados, pero no vamos a gastarnos lo nuestro en una guerra que no es tan nuestra. Cuando Inglaterra lo pensó, accedió y les dio dinero, los colonos pusieron soldados. Y entonces, la suerte cambió para este país. Empezaron a ganar, no solo al sur de los grandes lagos, sino en Canadá también, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Canadá estaba por aquí? Y a ganar tierras a punta de balas, se dijo. ¿Tan terrible eso, no? Es muy cruel y ciega la ambición de los hombres. Inglaterra ganó la guerra ampliamente. En 1763 se firmó el Tratado de París, que puso fin a la guerra con resultados terribles para Francia. No solo en Europa, sino en América. En América perdió esto, Nueva Francia. O sea, Canadá. Eso ya es mucha tierra. Se lo quedaron los ingleses. Los españoles se quedaron con el territorio al occidente del Mississippi. Aunque después, bueno, fue devuelto a Francia, que es este pedazo del occidente del Mississippi. Inglaterra se quedó con todo el territorio al oriente del Mississippi, donde habían estado los franceses, y le quitó la península de la Florida, esta de aquí, a España. Inglaterra terminó así siendo la gran potencia en el oriente de Norteamérica. Bueno, y los franceses perdieron tierra, hombres y recursos en Norteamérica. Pero aquí viene otra buena historia. En 1625, los bucaneros, o mejor conocidos como, ja, piratas franceses, se establecieron en Tortuga. Sí, así como suena. Tortuga, una pequeña isla al norte de la isla llamada La Española. Hoy en día, La Española es una isla donde hay dos países, República Dominicana y Haití. Junto con los piratas ingleses y holandeses, los bucaneros se dedicaron a asaltar barcos españoles cargados de metales preciosos que iban rumbo a España. La corona inglesa decidió ocupar la isla de Tortuga formalmente en 1655. Como ahí todavía había franceses, entonces en 1660 nombraron a un gobernador francés que había prometido velar por los intereses ingleses. Mmm... Una vez posesionado, no cumplió. Por el contrario, lo proclamó territorio del rey francés. ¡Uy, uy, uy! ¡Otro problemita! Y esto con piratas, reyes y gobernadores a bordo, ¡qué caos! En 1697, España le dio a Francia el territorio que hoy es Haití. Para ese momento, los piratas se habían vuelto granjeros y, patrocinados por la corona francesa, se dedicaron a la siembra de... Esto otra vez. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? De tabaco, de algodón, este también es el algodón, de café, de cacao, ¿cierto? Como necesitaban mucha mano de obra, terrible, importaron muchos esclavos negros. Tanto que la población negra superaba la población blanca ampliamente. Miren esta cifra. Por cada un blanco había 16 negros. Aún siendo menos, los blancos legalizaron el maltrato de los negros. Los blancos de Haití se inventaron una cosa horrible. Se llamaba el código negro. Permitía la aplicación de métodos brutales para obligar al negro a ser dócil. Oigan la descripción del maltrato. Abro comillas. A los negros se les cuelga boca abajo. Se les ahoga en tulas. Se les crucifican tablas burras. Se les aplastan los morteros. Se les azota y después los arrojan en medio de los pantanos para que los insectos los acaben. Inclusive se les tira a los perros para que sacien su hambre. Y después se les remata a tiros. Ni hablar, ¿verdad? Esto no merece ni siquiera un comentario. Más bien un poco de silencio por aquellos negros que murieron de esta manera. Muchos negros huyeron a los montes. Y se volvieron, ya sabemos cómo se llaman, ¿se acuerdan? Cimarrones. Desde sus palenques organizaban ataques a las plantaciones, llegando inclusive a envenenar el agua. De esto ya hablamos y mucho también. ¿Recuerdas? No entraremos en detalles, pues ya hasta música yoruba escuchaste. Si bien en Haití los mulatos, rangs de colores, nacían libres, esto no significaba que pudieran ocupar altos puestos de mando. Al estallar la revolución francesa y proclamarse los derechos del hombre, por ejemplo, igualdad, fraternidad, libertad, los mulatos lucharon por obtener todos los derechos políticos y civiles que tenían los blancos. Mientras tanto, en 1791, los esclavos negros se rebelaron contra su condición de esclavos. Y en Francia se abolió la esclavitud según la nueva constitución. En 1794, un batallón de esclavos emancipados, liberados, bajo el mando de Toussaint L'Ouverture, derrotó a un grupo de ingleses invasores. Este es el señor L'Ouverture. Tanta fuerza llegaron a tener los negros que en 1802, Napoleón, el mismísimo Napoleón, mandó un ejército para retomar control de la colonia. Esta vez, otro líder, este señor, que se llamaba de Salín, los derrotó en 1803. Pues para ese momento, Napoleón había decidido dedicar todas sus fuerzas a derrotar a Inglaterra y dejar a los demás a un lado. En 1804, este señor, de Salín, declaró la independencia de Haití. Primer país libre de Centro y Suramérica. Y su venganza contra la población blanca no tuvo límites. Muchos colonos huyeron despavoridos a Cuba. Otra vez, Francia, al final, terminó perdiendo. Pero hasta merecido se lo tenía. Aquí acabamos por hoy. La próxima semana, un nuevo tema que sé que te va a encantar, la revolución industrial.